¡Gracias de la jae! ¡La bolsilla aprieta de los hormigas! ¡Proba! ¡Ahora es que vengo otra vez! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Ah, por favor! ¡Ahora es la bolsilla aprieta! ¡La monita cart fruto! ¡F snacka para la mal Galloprieta en callejita casa! ¡La bolsilla aprieta! ¡La bolsilla aprieta! x2 ¡La bolsilla aprieta! ¡La bolsilla aprieta! ¡Latito castito hacer! ¡La bolsilla aprieta! La bolsilla le gusta, la bolsilla frita, poquito a poquito se le da la bolsilla completa La chonca se la prebieron, cuatro le mal corazón, pero vino en navidad, desde la bolsilla se jaltó A Iris también le gusta, pero le gusta sencilla, solo viene a Puerto Rico y a matarse la bolsilla La bolsilla le gusta, la bolsilla frita, poquito a poquito se le da la bolsilla completa La bolsilla le gusta, la bolsilla frita, poquito a poquito se le da la bolsilla completa Un día a ver si me dijo que le gusta la deprieta y que se para un cantito que mejor ni se molesta Y a Bresta le gusta tanto que le come a todas horas y hasta tiene una licencia que dice que es catadora La bolsilla le gusta, poquito a poquito se le da la bolsilla frita, poquito a poquito se le da la bolsilla frita ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Estas son las navidadas que yo quiero! ¡Woohoo! 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 Se acompañó con galleta y a Bresta también le gusta y oye la bolsilla frita La bolsilla frita, la bolsilla frita, cantito a cantito se le da la bolsilla completa La bolsilla le gusta, la bolsilla frita, cantito a cantito se le da la bolsilla completa Yo sé que le gusta, yo sé que le gusta, pero eso ya lo sabía que a Ratté también le gusta Con la bolsilla frita, y también le gusta en Rorya, pero ella me confesó que le gusta muy Marín ¡Woohoo! La bolsilla frita, la bolsilla frita, cantito a cantito se le da la banda completa La bolsilla frita, cantito a cantito se le da la banda completa La bolsilla frita, cantito a cantito se le da la banda completa ¡Gracias! 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 De aquí, desde el pueblo de Baja, para todos ustedes, con mucho amor.